Inés Gómez Acebo, directora general de Comercio de la Comunidad de Madrid, ha visitado esta mañana la macrocesta solidaria de Collado Villalba. Lo ha hecho junto a la concejal de Comercio y Cultura de la localidad, María del Margil, y el presidente de los comerciantes y empresarios, Mario Aceña. En esta visita ha alabado la iniciativa de los emprendedores villalvinos y ha destacado los beneficios que puede reportarle a los comerciantes participar en este tipo de campañas. A mí además es que me encanta este tipo de acción porque aquí se muestra de verdad la importancia que tienen las asociaciones para el comercio. En los momentos difíciles es cuando ellos tienen que demostrar su razón de ser porque existen y es para poner a todos de acuerdo, para ser una voz única y para gestionar cualquier tipo de acción que pueda fomentar el consumo. En este caso además se junta con una acción solidaria que en estos momentos es importantísima. O sea que es que encima estás matando dos pájaros de un tiro. Estás haciendo muchísima publicidad de tu comercio porque esto hace muchísima publicidad. El comerciante mismo lo sabe, por eso dona. Y además estás ayudando a los niños que con la que está cayendo, la verdad, pues es importantísimo este tipo de cosas. Mario Aceña se ha mostrado orgulloso del resultado de la campaña a pesar de lo rápido que se ha organizado. La macrocesta sigue creciendo con nuevos productos y nuevos participantes. Mira, los comercios que han participado en el primer momento fueron unos 170, 172, pero la gran novedad ha sido que claro, no podíamos llegar a todos los sitios porque esta fue una idea muy rápida, muy rápida en la cual se hizo en una semana, entonces no podíamos llamar a todos los sitios. Nos quedamos a muchos comercios sin llamar, pero ha habido muchos comercios posteriormente voluntaria que han llamado o incluso que hemos ido a vender papeletas al mercadillo. Nos han visto, oiga, es que yo también quería, ah, pues no hay ningún problema. Y han seguido entrando regalos, regalos para la cesta. Y de por si ahí tenemos intención, cuando acabe todo, pues de esos 10, 15 o 20 comercios que han colaborado y que no están en una especie de lista que pusimos para que la gente supiese quién colaboraba, bueno, pues que aparezcan estos comercios, porque bueno, tanto valor tiene al que hemos llamado como a aquel que no hemos llamado y voluntariamente ha venido a colaborar con nosotros. Entonces hay unos 180 comercios son los que han colaborado con esta cesta. Aún se puede participar en el sorteo con solo un euro con la compra de papeletas. El presidente de la Asociación de Empresarios alaba la gestión del Ayuntamiento Villalbino, que ha tomado medidas como el acuerdo con la concesionaria del parking de las calles Batalla de Bailén y Honorio Lozano, para que los primeros 45 minutos de aparcamiento no tengan coste alguno para vecinos y visitantes. Aconcejala, por favor, que esto no sea nada más que 30 días, que seamos capaces de negociar con la concesionaria, que sea siempre, para siempre, porque yo creo que esto anima, porque el que va a dejar el coche no mide los 45 minutos si son gratis, él ya deja el coche tranquilamente y después, bueno, pues si tiene que estar dos horas, está dos horas, pero lo que está claro es que es una manera de conocer esta macro obra que tenemos debajo, bien hecha, mal hecha, digo lo de antes, no soy yo quien para enjuiciarla, pero la tenemos, ¿verdad?, pues como la tenemos, tenemos que explotarla al máximo y creo que una manera de darla a conocer es de momento, con estos 45 minutos gratuitos, para, no solo para un mes, sino para bastante más tiempo, porque sí que va a ayudar de una manera al comercio, la gente viene a comprar el pan, a comprar, no hace pereza venir al centro de Villalba y si después está dos horas como yo antes, pues fenomenal. La concejal ha destacado que el programa de Navidad tiene como objetivo revitalizar el centro de la ciudad, objetivo que parece haberse cumplido. Gracias.